Buenas tardes, soy Fernando Peña, actualmente presidente del Consejo Local de Juventud de Incativa en el periodo 2008-2011. Bueno, mi nombre es Diana Pérez, soy consejera local electa del periodo del 2011 al 2014. Bueno, el Consejo veía cosas muy fabulosas. En ese Consejo 2008-2011 tuve la oportunidad de cumplir con esas funciones en las cuales son electos asesorar a la alcaldía en el tema de juventud. Tuve la oportunidad de intervenir con planeación para asesorar proyectos puntuales para la juventud y que actualmente se están implementando como el tema de deportes extremos, como el tema de grafite, el tema de cultura. Hemos trabajado igualmente con todas las secretarías, con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Integración Social, con las diferentes secretarías, trabajando en pro de la juventud. Entonces, actualmente pues damos un proceso fuerte en el tema de deportes extremos, que deseamos que se continúe, pero igual venden muchos temas para la juventud. La juventud es muy amplia y tiene mucho por qué trabajar. Entonces, agradezco por este periodo 2008-2011 y le doy bienvenida al nuevo Consejo, que viene con mucho trabajo. Bueno, principalmente nosotros también queremos seguir con el plan que ellos han venido teniendo, no dejarlo a un lado, sino darle continuidad. Sin embargo, queremos también trabajar por las problemáticas que tienen los jóvenes hoy en día. Por eso queremos incentivar más educación, queremos incentivar también que los jóvenes sean mucho más emprendedores, que hayan programas desde la alcaldía donde ellos puedan ver un apoyo para que puedan salir adelante. Jóvenes con más participación política, porque aunque nosotros estamos en estos espacios, creemos que ellos se tienen que hacer sentir más frente a todas las necesidades y los proyectos que se tienen para ellos mismos. Por eso es muy importante también incentivar en los jóvenes la parte artística, la parte cultural y la parte deportiva, como tú lo decías, debido a que esto hace que los jóvenes estén involucrados en estos procesos, en estos proyectos y así ellos puedan encontrar proyectos de vida para cada uno de ellos, desde los colegios, desde las mismas universidades que están acá en Engativá y desde la alcaldía menor de Engativá y el plan general, plan distrital para todos los jóvenes. Tenemos un gran reto en la localidad de Engativá, ahí se sabe, que es una de las localidades más grandes, está dentro de las localidades más grandes, de igual manera con mayor participación y mayor incidencia política, mayor participación en diferentes temas como ustedes los mencionan. En este momento el consejo cómo deja a los jóvenes participando, teniendo en cuenta que la participación de los jóvenes es un poco aislada, ellos no creen en muchas cosas, son apáticos, tú lo dices. Entonces, ¿cómo lo han visto ustedes que han trabajado frente a eso? Algo importante que quiero aclarar también, este consejo, el Consejo Local de Juventud de Engativá ha sido galardonado y felicitado ante el distrito, ante la nación, como un consejo que ha continuado. Normalmente, incluso en los consejos hay mucha exerción, en Engativá son 11 consejeros y finalizan 3, 2 como el periodo anterior. En ese consejo actualmente finalizaron 7. Son un gran logro que hubo continuidad de trabajo. Esos 3 años se trabajó por diferentes aspectos, que es algo muy importante de resaltar y pues la labor del consejo ha sido resaltado, como les indico, a nivel nacional. Como, digamos, como la pregunta dice, los jóvenes somos apáticos. A veces la participación institucional, las dinámicas locales, pues son un poco cansadas a veces. Pero, digamos, el consejo deja procesos de actividades puntuales para los jóvenes, agradables para ellos, que cumplen sus expectativas, para que no sea tan duro este golpe con la administración, sino que sea algo armónico y que sea atractivo para que se pueda continuar con procesos. Es interesante que se continúe con procesos. En ese consejo se inició unos, pero la idea es que se inicien otros y se continúe. Que haya un proceso, un consejo legítimo en la población de juventud y se trabaja fuerte de aquí en adelante por la población de juventud, no solo en localidad negativa, sino en todo el distrito y en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, consejeros, los que estuvieron en este periodo. Muchísimas gracias y bienvenidos los consejeros que llegan a este nuevo periodo. Que les espera un gran reto y espero que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.